Y el invierno no da tregua. Las lluvias de ayer dejaron inundaciones en sectores de La Minorista, San Diego, Robledo y el kilómetro 1 de la vía Las Palmas. En La Onda hubo inundaciones en las casas mientras las calles se convirtieron en ríos. La vía de acceso se agrietó. El Dagred recomendó la evacuación de 10 viviendas. Las lluvias se salieron de control en Medellín. Los habitantes del barrio La Onda están preocupados por el gran hundimiento en una de las calles principales. Yo me fui por donde se empezó a abrir esta calle y me fui por donde mi hermana. Vine ahorita, encontré un hueco más hondo, pero no sé, estamos esperando a ver qué llega, qué nos dice. El transporte se ve afectado. Muchas personas han tenido que caminar varias cuadras para dirigirse a su lugar de trabajo. Por lo que veo no van a ni motos poder subir. Entonces ellos llevan a la gente hasta allá, pues les cobran como dos mil pesos y los llevan hasta allá. Los que pueden pagar, los que no pueden pagar, se van a pie. Hacen un llamado a la empresa encargada de arreglar las vías en el barrio La Onda y no han recibido respuesta. Ya lleva dos veces ese daño, dos veces. Y ya llevamos desde el domingo hasta este tiempo, mire que no viene nadie. Nosotros con el equipo técnico examinando el suelo y las condiciones del escenario de riesgo, generemos el informe técnico generando la evacuación definitiva de 10 viviendas que están en riesgo de ser colapsadas. Inundaciones en sectores de La Minorista, San Diego, Robledo y kilómetro 1 vía Las Palmas provocaron los aguaceros de ayer. Durante 72 horas se atendieron 91 emergencias y 120 llamadas al 123.